La deuda en Chiapas no es de hoy, ni es de este gobierno. Desde 1824, cuando se firmó la elección de Chiapas a México, el célebre y famoso Pacto Federal, nuestro Estado, en lugar de ganar beneficios y desarrollo, fue condenado a la marginación y al olvido. Marginación y olvido que lastiman, porque eso provocó una pobreza extrema y un rezago brutal en materia de infraestructura y servicios básicos. No hay que ir muy lejos para tener cifras, datos y anécdotas de lo que hoy manifiesto en esta tribuna. El subcomandante es urgente Marcos, portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al dar lectura en San Cristóbal de las Casas a la declaratoria de la Selva de la Cardona el 1 de enero de 1994, de manera contundente sostuvo que los indígenas de Chiapas decidieron levantarse en armas porque si se morían de una diarrea aguda, era más digno morir de un palacio, defendiendo la lucha por la salud, la educación y mejores condiciones de vida para miles de chiapanecos, que en sus comunidades no tienen ningún servicio básico, incluyendo a los que nacen y mueren, como si nunca hubieran nacido, porque sus comunidades no tienen ningún servicio de las oficialías de los indígenas. Como chiapaneco, como diputado integrante de la 64ª legislatura, soy convencido que la deuda con Chiapas es histórica y que el rezago que nos ubicó, por ejemplo, con Santiago del Pinar como el municipio de más bajo índice de desarrollo humano en todo el país, no se adjudicará ni en un sexenio, menos de otro más. Soy convencido que hoy, soy convencido hoy como chiapaneco y como diputado, que debo de ponerme del lado de la gente, de los campesinos que demandan insumos, apoyos y estímulos para hacer producir la tierra. Me pongo del lado de las comunidades que con urgencia reclaman obras de agua potable y de drenaje, que desde muchas décadas atrás vienen solicitando sin que nadie los vea, sin que nadie los escuche. Me pongo del lado de los maestros, de los padres de familia y de los alumnos que demandan infraestructura educativa de calidad, incluyendo mobiliario y equipos de cómputo. Me pongo del lado de las familias que reclaman vivir en un estado seguro, donde haya certeza y seguridad para su patrimonio y para su familia, con una policía más capacitada, mejor remunerada y mejor equipada. Me pongo del lado de las familias que han perdido sus viviendas y sus dependencias que hicieron trabajando durante toda su vida, a consecuencia de los fenómenos meteorológicos y que al aproximarse la temporada de lluvias y bancales, se sienten vulnerables y temerosos de volver a sufrir una tragedia similar o mayor, por lo que requieren obras de prevención y de protección. Me podía pasar la tarde argumentando las carencias y los dolores de nuestra gente, de los chiapanecos y de las chiapanecas, pero me basta con decirles que como diputado, hoy la vida política nos pone en una situación histórica de gran trascendencia. Ubicarnos al lado de quienes le apuestan a que el gobierno no avance, a que nuestra gente siga sufriendo y se desespere y explote en una revuelta como la del 94. Esos que le apuestan al estancamiento y le ponen obstáculos al progreso, desde aquí los convoco a sumarnos a las iniciativas, a los proyectos y a las acciones productivas, preventivas y avanzadas que viene impulsando el gobernador Juan Sabines. Me modifico a quienes han convocado a mis compañeras, compañeros, diputadas, diputados a votar a favor del presente dictamen, porque entiendo que se necesitan recursos para abatir desagos y atender necesidades apreñantes en el estado de Chiapas. A las instancias técnicas, normativas y jurídicas corresponderán vigilar la correcta aplicación de los recursos y confío que el titular del Ejecutivo del Estado venará porque el gabinete cumpla con la transparencia y con la rendición de cuentas que permita, por qué no, obtener otro primer lugar en esta materia, el de transparencia, como el recibido el miércoles de la semana pasada. Al principio de mi intervención mencioné el conflicto armado del EZLN en 1994. Y viene mi memoria que en esos días, en el día de la actividad periodística, veía cómo llegaban a Chiapas enviados y operadores de la federación a repartir dinero a dieta y a siniestra, pero sin planeación, sin proyecto, sin un objetivo claro y sin una meta real. Hoy es diferente. El recurso debe llegar para aplicarse con transparencia y con objetivos y metas claras. Estoy a favor del dictamen porque del total de lo que será solicitado, 2.863.774.037 centavos, son para aportarlos al FONEM, el Fondo Nacional de Desastres, programa federal que administra la Secretaría de Gobernación en todo el país. Y los mil millones de pesos serán para programas de inversión. Y Banobras, en su consejo directivo a nivel nacional, no aprueba proyectos que no son viables y que no son factibles técnicas y financieramente. Además, la corrida financiera para el pago se ajusta a la capacidad de endeudamiento que tiene cualquiera de los tres órdenes de gobierno, porque Banobras no le presta particulares. Chiapas no necesita solo 4 o 5 mil millones de pesos, pero seguro estoy que coagulando con esta aprobación del dictamen, nadie me podrá acusar de torpedear ni de ser factor de obstáculo para que a la gente de mi estado se les atienda, se les escuche y se les responda. Yo sí, yo sí pongo mi corazón por Chiapas y por su gente. Es parte del dictado.